Hola estimados estilócratas, el interiorismo está caracterizado principalmente por jugar con los diseños y las ilusiones ópticas, además de que se encargan de la delimitación de los espacios o de crear el concepto de espacio abierto que tanto le gusta a las personas. Hoy, en Estilocracia, te presentamos a Axel Werbuth, uno de los interioristas más influyentes de la actualidad. Axel Werbuth se crió en una pequeña vivienda cerca de Amberes, en Bélgica. Su madre se dedicaba a comprar casas para restaurarlas y su padre era un tratante de caballos. Se volvió anticuario a la edad de 21 años, cuando acompañaba a su padre a Inglaterra. Allí compraba objetos y en Bélgica los vendía. Al mismo tiempo, ayudaba a su madre en la organización de meriendas, así como en proyectos de restauración, diseñando muebles para los interiores que crearon juntos. En Amberes, encontró un grupo de viviendas junto a la catedral, que pertenecía a dos ancianas. Las compró y él mismo las restauró. Sus diseños gustaron y a partir de ahí comenzó a recibir encargos. A finales de los años noventas, sus interiores, marcados con una fusión de arte contemporáneo y piezas antiguas, y la combinación de colores apagados, superficie de piedra lisa y suelos de madera desnuda. Lo convirtieron en un coleccionista e innovador de tendencias muy conocido. En los últimos años, se ha sumergido cada vez más en conceptos orientales, como el Wabi Sabi. Ha dedicado más de 20 años a desarrollar su propia versión de la filosofía japonesa, que encuentra la belleza en la imperfección. Como resultado, Axel crea falsos contrastes entre los estilos asiáticos y europeos, la arqueología y el arte contemporáneo. Presenta pinturas descascaradas, tablas desnudas, paredes de yeso desgastadas y colores apagados. En 1999, la compañía se mudó a la nueva sede, conocida como Canal, en el este de Amberes, y a la que se ha convertido en una de sus obras más emblemáticas. El edificio, una antigua destilería del siglo XIX, ahora acoge un complejo de viviendas, comercios y el centro de arte y antigüedades de su fundación. En su proyecto más ambicioso, inspirado en el deseo de crear una auténtica isla cultural, con más de 100 personas trabajando. La compañía familiar que fundaron, Axel Bergot, y su esposa, May, cumple 50 años y se ha convertido en la máxima exponente en arte, diseño, antigüedades, con clientes de renombre que van desde Robert De Niro a Bill Gates. Cuéntanos, ¿te agrada el trabajo de Fairwood? Si te gustó este video, no te olvides de darle like y de compartirlo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, estilócratas. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes. Y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas. Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilócratas.